Marineros de Piedras Negras inició las visorías para reclutar a jugadores que formen parte de la plantilla para la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol LPF. El cuerpo técnico encabezado por el argentino Enrique Oros recibió a los aspirantes en el campo Burillo Vidal para observar a los interesados de dónde tomará talentos para el primer equipo y para las categorías sub-18 y sub-20. Esta semana continuará los trabajos enfocados a dar forma al equipo de la Primera División que iniciará el torneo en un mes el próximo 18 de marzo. De igual manera todos los equipos del país y los más de 15 equipos veracruzanos que estarán en la Liga trabajarán en la conformación de sus plantillas para el comienzo de la temporada. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.